Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, porque como sabemos la petrolera, la compañía petrolera española Repsol ofrece un nuevo diésel que estará disponible en 580 benzineras o gasolinera o estación de servicio, como quieran decirle con un descuento de 10 centimos por litro y bueno, llamado, se llama diésel NEXA, ya está disponible en 580 gasolineras, aunque el objetivo es llegar a las 1500 y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos electricidad, combustibles sintéticos y el hidrógeno estas son las apuestas de la empresa petrolera multinacional española Repsol para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y bueno, en el caso de los combustibles renovables y fuels o combustibles sintéticos, como quieran decirle se producen a partir de residuos orgánicos, como lo es el aceite de cocina usado o residuos agroalimentarios y bueno, se trata de desperdicios que aparte son baratos, o sea, son económicos, que generan de forma local y permitan reducir la dependencia energética de otros países y bueno, aparte de eso se puede utilizar en los vehículos actuales sin tener que hacer ningún tipo de adaptación con el motor y se suministran en estaciones de servicio común y corrientes que tampoco necesitan hacer ningún cambio en sus instalaciones y bueno, en este contexto la empresa Repsol anunció el reciente mes de abril el comienzo de la producción a gran escala de combustibles sintéticos, o sea, combustibles renovables en sus instalaciones de Cartagena una planta que es la primera de la península ibérica dedicada a la producción únicamente de combustibles sintéticos, o sea, combustibles totalmente renovables y bueno, la inversión supuso 250 millones de euros y tiene una capacidad de 250 mil toneladas al año y bueno, pueden producir combustibles diésel renovables y combustibles sintéticos de aviación, los llamados SAF por sus siglas en inglés que se pueden utilizar en cualquier tipo de medio de transporte ya sea coches, camiones, autobuses, así como también barcos o aviones y bueno este diésel renovable ya está disponible en diversas estaciones de servicio de esta empresa con la denominación Diesel Nexa 100% Renovable y bueno Repsol afirma que es un combustible premium diseñado para todos los motores diésel y bueno además posee una formulación exclusiva a partir de residuos orgánicos que según la mismísima Repsol optimiza las prestaciones y alarga la vida útil del motor y bueno aparte de eso permite reducir las emisiones netas de CO2 hasta en un 90% en comparación con actual gracias a la menor huella de carbono debido a su origen orgánico y bueno este diésel ya se vende en 580 estaciones de servicio de la península de España repartidas por las principales ciudades corredores y bueno en España son 537 benzineras y 50 en Portugal aunque el objetivo es terminar 2024 con más de 600 y terminar 2025 con el 500 para un total de casi 4000 y bueno aparte de eso los clientes que utilicen la aplicación Waylet como forma de pago van a poder disfrutar de un descuento de 10 céntimos de euro por cada litro carburante desde el 29 de octubre hasta el 11 de enero de 2025 con esto se iguala el precio al convencional dado que el diésel Nexa hoy en día resulta más costoso lo mencionado 10 céntimos por litro y bueno tal como explica Valero Marín director general de cliente Repsol esto es lo que le asegura este nuevo nombre comercial que acabamos de anunciar refuerza la apuesta de la compañía por los combustibles renovables y ayuda a nuestros clientes a reconocer fácilmente nuestro diésel premium producido a partir de residuos orgánicos en Repsol estamos preparados para ofrecer cualquier tipo de energía a nuestras estaciones de servicio y diésel Nexa 100% renovable es una alternativa más que permite una descarbonización inmediata en el sector del transporte y ya puede utilizarse en todos los vehículos diésel que circulen por nuestra carretera bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao